El dinero te rendirá todo el mes. Haz este ritual el primer domingo. De nuevo por aquí queridos suscriptores, para ayudarte con el tema del dinero. Ahora que estamos sufriendo una crisis mundial que tiene a todos muy preocupados, comparto este video para darte un consejo mágico que te ayuda a traer el dinero a tu vida. Puedes aprovechar el primer domingo y te servirá para que te rinda el dinero todo este nuevo mes. En caso de que no puedas hacer este ritual el primer domingo, puedes hacerlo en la primera semana de este nuevo mes. No necesitas ser materialista para querer atraer más dinero al bolsillo. Y para eso están los rituales de abundancia. Debes aprender cómo se usan los clavos de olor en casa para atraer el dinero y la abundancia. Además de ser una hierba medicinal y un ingrediente útil en la cocina, los clavos de olor tienen muchas otras funciones. Por ejemplo, ser un amuleto de la suerte, utilizado en el esoterismo, para atraer el dinero e incluso alejar las malas energías. En los primeros días de este nuevo mes, son ideales para rituales, para adquirir éxito, gloria, abundancia y sobre todo a nivel laboral, como buscar un ascenso. Por otro lado, los domingos también son propicios para aumentar la positividad, riqueza, vitalidad y autoestima. Así que puedes hacer los rituales para alejar la tristeza o depresión. Los lunes también son buenos para trabajos relacionados con el hogar, tanto de limpieza de energía, como hacer mejoras de la suerte y abundancia. ¿Quieres irte vacaciones pronto? Los lunes también son buenos para planear y concretar viajes. Es comprensible que una de nuestras mayores preocupaciones son los problemas económicos, porque este es un problema que todos esperamos siempre en nuestras vidas. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas los nuevos videos. El clavo de olor tiene usos esotéricos muy poderosos, por eso se usa en este ritual. Necesitas 7 clavos de olor La piel de una naranja Medio litro de agua mineral Un atomizador o vaporizador Una cinta de color verde Un incienso o rama de canela Y 7 monedas Preparación Hierve el medio litro de agua Y coloca allí los 7 clavos de olor Y la piel de la naranja Luego de 5 minutos, deja reposar la mezcla en un lugar fresco y oscuro Por una hora Añade el agua en una botella O en un atomizador o vaporizador Forma un círculo con las 7 monedas Y enciende en el centro el incienso Sobre la base a la cual le atas la cinta verde Mientras se consume el incienso, Repite Que la fortuna venga hacia mí Que el dinero no me sea esquivo Que se cumplan mis proyectos y mis anhelos Pongo a disposición toda mi voluntad Pido a las fuerzas del bien Que me ayuden Y estén a mi lado Luego, rocía con la pócima Todo lo que tenga que ver Con dinero a tu alrededor La cartera El lugar donde lo guardas Tu negocio La silla de trabajo Etc Mientras lo haces Tienes que concentrarte Que la buena suerte Está en el aire Y debes invitarla A visitar tu hogar Por último Vas a repetir La siguiente oración Dios Todo poderoso Te pido que así Como rocío Esta agua De clavo de olor En mi casa Para endulzar mi vida Y la de todos los seres que amo Que endulces nuestras vidas Alejando toda negatividad Envidias Malas intenciones Trabajos de mal Y de todo tipo Me atraigan la buena suerte Para mi hogar Y sus moradores Gracias Porque sé que me has Escuchado Amén Es ideal Que este ritual Lo hagas El primer domingo De cada mes O caso contrario En la primera semana Antes de continuar Quisiera saber ¿Qué día puedes hacer Este ritual? Por favor Déjame tu respuesta En los comentarios De este video Si te gustó Esta información Apóyame Con un me gusta Y comparte Este video Para que llegue A las personas Que lo necesitan Les mando un saludo Y espero Que estén Muy bien ¡Gracias!